Y le recuerdo a quienes han conocido el caso y le informo a quienes no saben, la víctima es Carlos Joel Garza Marínez, de 15 años, el accidente ocurrió el 22 de febrero, cae de un juego mecánico, podría quedar parapléjico, Six Flags se niega a hacerse cargo de los gastos médicos, el cae de una altura de 7 metros de un juego que se llama Rueda India en la sección Pueblo Vaquero y que alcanza hasta 30 metros de altura, Lulú. Lo que es increíble es la poca información que hay por parte de la autoridad, o nula información de parte de la autoridad de Tlalpan, a quienes les hemos preguntado y lo único que nos dicen es que ya están revisando los permisos de protección civil y los permisos mercantiles. ¿Qué significa eso? Pues quién sabe. Nos quedamos igual, ¿verdad? Supongo si están revisando lo de protección civil, pues bueno, como bien se ha notado en este programa y tú has señalado el tema, pues que tendrían que haber estado asegurados para responder a este problema. Y bueno, lo que pasó es que el diputado llevó a la tribuna el caso. Entonces, a mí me parece pues raro que no haya más involucrados en el tema, Marta. Esto es bien relevante porque esta omisión es muy delicada. Estás hablando de no querer investigar ni sancionar a una empresa como Six Flags, lo cual nos hace preguntarnos si sigue habiendo intocables en México. Les recuerdo cómo pasó esto. Ellos, estos estudiantes, eran 46 que llevaban tres maestras del Colegio Guadalupe Victoria de Monclova, Coahuila. Y parte de su excursión en Ciudad de México la concluyen y dicen tenemos tiempo, vamos a llevar a los menores a Six Flags. Y entonces se van a Six Flags, ¿no? Pero resulta que las canastas de este juego no tienen medidas de seguridad. Tienen una pequeña puerta, Lulu, como lo hemos comentado, de 30 centímetros. Y con un pequeño pasador, imagínate, esa es toda la seguridad para un juego que alcanza los 30 metros de altura. El menor cae a los de la altura de 7 metros. Entonces, este posible daño irreversible está siendo causado por dos actores. Por un lado, por la irresponsabilidad de Six Flags, que como tú has dicho, pues, ¿dónde está su seguro? Y su responsabilidad social. Y por otro lado... Su responsabilidad civil. Y su responsabilidad civil. Y por otro lado, la omisión de la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Mejía y Gerardo Fernández Noroña, diputado, que sube el caso a tribuna, que sí se ha involucrado. Pues, queremos saludarle, Lulu y yo, y darle la bienvenida aquí a Barlovento Informa, Gerardo. ¿Cómo está el diputado Fernández Noroña? Buenas tardes, buenas tardes a su auditorio. Gracias. ¿Qué está pasando, Gerardo? Y pudieras comentarnos, por favor, lo que tú has podido hacer en favor de Carlos Joel Garza Marínez, de Monclova, Coahuila. Sí, cómo no. Primero, una disculpa. Lo que pasa es que ahorita estábamos en votación y luego dimos una rueda de prensa, porque resulta que quieren las Afores todavía darle más mangancha a los bancos en contra de los trabajadores y de su ahorro para el retiro. Entonces, estamos en eso. Y luego un grupo de chiquitos de una escuela de Gustavo Madero vino a invitación mía y ahorita estaban esperándome para que los saludaran, les salgamos en la foto y todo. Entonces, ya hicimos esa parte. Por eso, les pedí un poco más de tiempo. Muchas gracias. Pero aquí estás. Sí, y ya concretamente de Carlos Joel Garza, bueno, ustedes saben, cayó de un juego en Six Flags. Él vino con un grupo de compañeritos y compañeritas a la Ciudad de México y ya de salida fueron a este parque de diversiones que se convirtió en parque del horror. Y de 10 metros cayó porque el juego, la roleta india, no tiene cinturón de seguridad, no tiene arnés y fueron tan canallas que primero lo llevaron rápido al Hospital Ángeles. Era un escándalo. Lo tuvieron ahí ocho días. Pero ya que se quitaron el tema de encima, amenazaron a la familia con no pagar la cuenta en el Hospital Ángeles por haber hecho la denuncia en la Fiscalía del DF sobre el tema y por haberme también comentado lo que había sucedido. Y de verdad fueron terribles porque presionaron a la familia, la chantajearon. El viernes en la noche querían sacar al joven y cobrarle 800 mil pesos a la familia. Finalmente Ángeles corrigió el hospital, dijeron que se quedara hasta el sábado, no recuerdo la fecha, semana y media, algo así, y ofrecieron que en Monterrey iba a seguir la atención, pero hasta donde yo me quedé no habían cumplido su compromiso. La verdad es que no he vuelto a hacer contacto con la familia, no sé en qué estado se encuentra ahora el tema, pero ha sido canalla la actitud de la transnacional Six Flags. En el mismo estado, Gerardo, no hay avance y Six Flags sigue haciendo caso omiso de su responsabilidad y no se ha visto ya una respuesta por parte de las autoridades. No tenemos respuesta ni de la fiscalía, como mencionas, pero tampoco de la alcaldía de Tlalpan. Nadie nos dice qué es lo que está pasando. Bueno, no, ahí la fiscalía sí está metida en investigación. Yo hubo una declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que se iba a investigar el propio terreno donde está asentado Six Flags, porque es terreno del pueblo, de la capital del país, y estos pagan cacahuates por su uso. Y de la propia seguridad del parque de diversiones, yo no creo que el tema esté resuelto, ni haya una evasión de la autoridad. Yo francamente conozco tanto a Claudia Sheinbaum como a la fiscal, a Ernestina Godoy, y son mujeres con mucho carácter y no se echan para atrás frente a una transnacional. Yo creo que están haciendo su tarea, esto llevará un tiempo, y lamento mucho que yo ya me temía que el Hospital Ángeles no hubiese cumplido su palabra. Así es que si las cosas están como me están comentando, pues yo retomaré otra vez la denuncia para plantear este tema. Hoy me hablaba el director médico del Issste y me comentaba que estaban en toda la disposición de apoyar al joven en la atención médica que requiriera. Entonces, esa es una posibilidad. La otra es el Seguro Social, son los hospitales mejores públicos que hay en el país. Entonces, yo creo que el joven no se va a quedar sin atención médica, pero sí es lamentable y canalla la actitud que la transnacional ha adoptado en este tema. Porque además, decir que él se aventó encima de que el jovencito está peligrando su vida, que puede que el daño sea muy grave, todavía esté denostándolo y echándole la culpa de la responsabilidad. O sea, si tú vas a Disneylandia y te subes a un juego, no tienes posibilidad de aventarte, tú no puedes suicidarte de ahí porque la empresa es la que va a ser la responsable. Entonces, las medidas de seguridad son absolutas y tú no puedes soltarte del juego en el que estás participando. ¿Cómo va a ser que en Six Flags un niño de 14, 15 años pueda hacer lo que quiere en el juego y que él sea responsable de su seguridad? Por favor, ¿de qué está hablando esta transnacional? Son absurdos los planteamientos. O sea, la víctima la quieren presentar como la villana. Como responsable. Y además, déjame decirte, Gerardo, que el viernes, me parece, fue cuando nos enteramos de que sufre una recaída este menor de 15 años y hubo una crisis que tuvo en el hospital que finalmente pudo ser resuelta. Pero sí te agradecemos muchísimo el que tú puedas retomar y presionar para que esto le dé tranquilidad a la familia y se pueda resolver. Pues sí, yo voy a buscarlos. De repente dice un refrán anglosajón, o sea, que si no hay noticias es que las cosas van caminando, pero quizás se han sentido rebasados y ya no quisieron darme guerra, pero yo he estado muy atento del tema y lo voy a retomar por lo que me están comentando. Pues le agradecemos muchísimo, diputado, que nos haya tomado la llamada y bueno, lo queremos invitar por este medio a que venga a Barlovento Informa y nos cuente la posición que tiene usted sobre Venezuela. Toda esta defensa que ha hecho usted en tribuna, pues nos interesa mucho su posición. Y el un día aprovechando que venga con Venezuela, que nos cuente lo que estaba hablando ahora de las Afores en una próxima intervención. Así es, así es, pues. Sí, con mucho gusto. Ya nos pondremos de acuerdo y las acompañaré con mucho gusto. Muchísimas gracias, diputado. Un abrazo. Buen provecho, buenas tardes. Gracias. No sé a qué hora vaya a comer porque va para largo la sesión esta, pero gracias de todo. Que terminen pronto, quería ser diputado. Esa, no cuídate de tus sueños porque se te cumple. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos rápidamente. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.